Rambiutita os señora es, vamos con los cofres del torneo, marcan como leídos vale, ahí estamos vamos al inventario este sería el torneo 7, vale, este sería el... no, acá, éste confirmar vale la ICR-1 parece o algo así la R9 la PDW57 la CR56AMAX muy bien MAX y eso sería todo hasta el próximo fin de semana, creo que es la semana 8 esta de la S7, así que bueno, al fin de que viene nos vemos con más no tenéis no tenéis 빠른 no tenéis más está